hola chavales estamos jugando aquí a free fire estamos aquí jugando con el insano el insano y estamos jugando aquí en escuadra con escuadrones en ver qué explicatoria y con antipincos estamos jugando aquí en escuadra chavales vale, vale, tenemos que pegarlos durísimos muy duros vamos queriendo estar acá pero no tenemos que pegarlos aquí en la tinta de mi verás que no puedo matar no, no, no si me matan es tu culpa 7, 0, 7, 0 si me lo escopitas en el mío déjale este vídeo, verte un lato y te mando a tu aguantar 7, 0, 7, 0 7, 0, 7, 0 canta, canta, canta ¿dónde es Mari Carmen? ¿dónde? 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 me mata? me mata puta madre ¿dónde? no, 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 no qué ES querida ¡jala! no, nespa ¡jala! que, tío soy un juego de mierda mejor de la gran puta me a quedo hasta el aguputo huevo de mierda y que el maldito antitenga me lleva un sitio de mierda y que así me van a bajar un punto de mierda yo ya no juego contigo antitenga, eh dirígete ahí que tío encima no se te va a dar un wifi el puto wifi, el mierda de los putos cojones me permite después jugar a la mezcla vale para subirle puntos a trino así no puedo subir así es yo heroico tío, así no puedo subir así como jugando el antitenga es un hijo de puta nos lleva un sitio de hijo de la mamá y a mí ese sitio no me gusta así no puedo subir yo heroico así como jugando como uno a ver a mí 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 Mi mamá es su caso. ¡Así me voy a dejar de punto, hijo de la puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!